3 MÁS DECLARACIONES DE LARIA HERNÁNDEZ QUE COMO RECUERDAN EN EL PRIMER SEGMENTO DEL SHOW HABLÓ CON NUESTROS COMPAÑEROS DE SUELTA LA SOPA Y EN ESTA OCASIÓN VAS A CONCENTRARTE EN LA SECCIÓN EN QUE ÉL HABLA DE CUANDO ESTUVO PRESO POR SECUESTRAR Y AGREDIR A UN HOMBRE EN UN HOTEL DE CAROLINA DEL SUR, ¿QUÉ TE DICE AQUÍ? ASÍ ES MARÍ, ES MUY INTERESANTE PORQUE EN ESTA OCASIÓN ÉL MENCIONA QUE DURANTE ESTE TIEMPO LO HUBIERAN TRATADO COMO UN PERRO, ÉL DICE HABER ESTADO ENCERRADO EN UN CUARTO DE CASTIGO POR VARIOS DÍAS Y COMPLETAMENTE A SOLAS DONDE SEGÚN ÉL PUEDO REFLECCIONAR Y ENCONTRAR FINALMENTE SU FE EN DIOS. ESTUVE ENCERRADO Y DESPÉS DE LOS NUEVE DÍAS QUE FUE A UN CALVARIO. LARIE HERNÁNDEZ REVELÓ POR PRIMERA VEZ QUE FUE AISLADO DE TODOS LOS PRESOS EN LA CÁRCEL DE SAN BERNARDINO, CALIFORNIA POR TEMOR A QUE HUBIERA REPRESALIAS EN SU CONTRA Y QUE AÍ VIVIÓ LOS PEORES MOMENTOS DE SU CAUTIVERIO. LLEVARON A UNA OFICINA Y HABLARON CONMIGO EN LA CÁRCEL DICIENDO QUE NO POÍAN DEJARME CON TODOS LOS REGOS PORQUE CORRÍA EL PELIGRO DE QUE ESCUCHARAN LO QUE DECÍA, DE QUE POR SER EL PERFIL QUE TENÍA QUE ME POÍAN HACER DAÑO O COSAS QUE POÍA CORRER EL PELIGRO. ENTONCES ME DICEN ÚLVAMOS A PONER UN CUARTO DÓNDE VA A ESTAR TU SOLO Y DICE AH, ESTÁ BUENO. PERO CUANDO LLEGO AQUEL CUARTO FUERON UN CUARTO DE CASTIGO, QUE SE LO LLAMAN UN CUARTO CON UNA SOLA PUERTA, DONDE TIENE UN HOYO, DONDE ESTÁN LA COMIDA, AHÍ FUE DONDE SENTÍ LO FEO, DONDE FUERON TODOS LOS DÍAS QUE DURÓ AHÍ, EN SOLEDAD. LUEGO DE SER ENCONTRADO CULPABLE DE LOS CARGOS DE ALTERACIÓN A LA PAZ Y ASALTO Y AGRECIÓN EN GRUPO, EL PASADO 24 DE OCTUBRE, HOY LARRY HERNÁNDEZ NARRA POR PRIMERA VEZ LOS MOMENTOS QUE VIVIÓ LUEGO DE SER DETENIDO Y TRASLADADO DE CALIFORNIA A CAROLINA DEL SUR, A DONDE ASEGURA LO TRATARON PEOR QUE A UN PERRO. TODO ESE MES QUE ESTUVE ENCERRADO Y DESPÉS DE LOS NUEVE DÍAS QUE FUERON UN CALVARIO DESDE AQUÍ DE CALIFORNIA HASTA SUR CAROLINA, NUEVE DÍAS DONDE SE ME TRATÓ COMO UN PERRO, A LOS PERROS YO CREO QUE CUANDO LOS LLEVAN AL HOSPITAL SE LE TRATA MEJOR QUE A UN PRESO QUE VA EXTRADITADO A OTRO ESTADO, A MÍ MISMO ME TOCÓ GRITAR JUNTO CON TODAS PERSONAS QUE ÍBAMOS AÍ, PORQUE EL CHÓFER SE IBA DURMIENDO, MANEJABAN 36 HORAS DONDE SOLAMENTE DABAN UNA COMIDA NOMÁS. DURANTE ESTOS TORMENTOSOS DÍAS LARRY ASEGURA HABER ENCONTRADO LA FE EN DIOS. LO MÁS DURO PARA MÍ FUE CUANDO A LOS CUATRO DÍAS ME SIGUERON UNA VENOSCURA, PORQUE EN LA PRIMERA VEZ SÍ PODÍA VER PODÍA LA CIUDAD, SÍ PODÍA VER LOS CARROS, CUANDO ENTRÁBAMOS A UN FREEWAY, YO CREO QUE FUE LO DONDE SÍ, YO LE PEÍA MUCHO A DIOS, DECIR QUE, QUE DONDE ME ESTABA PONIENDO YO CREO QUE ERA PARA ALGO, ENTONCES FUE AHÍ DONDE YO APRENDI A TENER FE, PRIMERAMENTE A DOBLEGAR MI FE Y YO ESTABA SEGURO QUE ELA IBA A SALIR. MARÍ MAÑANA EN SUELTA LA SOPA QUE LA AGRADECEMOS QUE NOS PROPORCIONARON ESTE MATERIAL, LARRY HERNÁNDEZ VA A HABLAR PRECISAMENTE DEL CONSUMO DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL, LAS DECLARACIONES SON FUERTES. VA A SER MAÑANA, MUCHAS GRACIAS ASUSENA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.